Hoy es sí, con sentimiento, corazón, dedicado a los enamorados, que hubo salsa Hoy tu imagen disipa las penas en mi alma, con el mágico hechizo de tu dulce mirar Tu presencia anhelada restaura hoy la calma, que perdí poco a poco cansado de esperar Cuando estrecho mi brazo, tu cuerpo, linda diosa, y se unen los labios con un beso febril Con el mágico embrujo de una tarde gloriosa, de las horas distantes que ahuyentan el dolor Y es verdad que te deseo, que me matara tu ausencia, de las horas distantes que estoy, muy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, pues me olvido de las penas cuando estoy lejos de ti Ay, nada más, corazón, fueron tantas cosas lindas que vivimos los dos Cuando estrecho mi brazo, tu cuerpo, linda diosa, y se unen los labios con un beso febril Con el mágico embrujo de una tarde gloriosa, de las horas distantes que ahuyentan el dolor Y es verdad que te deseo, que me matara tu ausencia, de las horas distantes que estoy, muy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, pues me olvido de la pena cuando estoy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, corazón Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, yo me la paso todo el día pensando en ti mujer Y es que no puedo seguir así como es, y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, ay amor Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, ay amor Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero corazón Con los metales, de mi Q1, Sensa, dale camina a los muchachos Como dice, dale camina a los muchachos Por eso yo le dije, mira Mágica Mágica Erótica Física Loca de remate Pero que mira mamacita te pasaste Que tú estás loca, loca, loca de remate Mágica ¿Cómo? Erótica Física Loca de remate Que tú estás loca mami Que a ti te gusta calentar el party ¿Cómo? Mira Loca de remate Saludos, pa' los timberos, del mundo entero Noca de remate Oye ratón rabioso, Patricia la Peruana Noca de remate También pa' Androide, DJ Noca de remate Y me tiró contra la pared y yo le dije que tú estás Noca de remate ¿Hasta cuándo contigo que ya no aguanto más? Ay oh Noca de remate ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te lo digo yo? Noca de remate Y eso no sabe la vena Que esto es Cuban Salsa Ay na ma Noca de remate Malo pa' arriba los locos Las locas Noca de remate Todas que viene a gozar, malo pa' arriba que Ay yo Noca de remate Básale Báilalo ¿Cómo? Loca de remate Cuando camino por la calle de mi Havana Le dije Loca de remate Que tú estás loca mami Eso conmigo no va Loca de remate Me voy Me voy Blast Music Rogelio Cuban Salsa Esa muchacha me mata Pero que voy a hacer Tonto El C appropriate ¿Cómo? Noca de remate